Hola a todos, hoy voy a ser breve, vamos a hablar de T-Case en los procesadores. Esto no es más que la temperatura que se mide en el IHS del procesador, es decir, en el encapsulado o disipador de calor que traen los procesadores integrados. Esta temperatura no la debemos confundir con la temperatura que hay dentro de los núcleos del procesador. Ese sería T-Juntium y se mediría propiamente dentro del núcleo del procesador. T-Case está en el exterior, en el encapsulado, y justamente la encontramos en el punto del centro geométrico del IHS. Intel define T-Case como la temperatura máxima permitida en el IHS de una CPU. Y en verdad, a no ser que pongamos un sensor de temperatura en ese punto, no la podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí vamos a conocer es la temperatura que va a tener el núcleo del procesador. Y sabemos que la temperatura del T-Case siempre va a ser menor. Pues ya está, esto es todo, ha sido muy breve. Un besito, chao.